Bueno chicos, lo que sí que os quería decir es que toda la semana no voy a poder, o sea, lunes, sábado, lunes, lunesito, no voy a poder, porque pues el cole y la rutina, pero sí que podréis sábados y domingos. Entonces nos pasaremos a Minecraft, que es lo que tendré en la suite, porque luego nos pasaremos a mi móvil y en el móvil de mi madre, como ya tendrá rebooks y todo eso, ahí jugaremos. O sea, haré contenido en esto, en el móvil mío y estaremos jugando a Roblox con el móvil de mi madre. Y bueno, tengo una gana de jugar a Minecraft y a Roblox. ¡Gracias! ¡Gracias!